¿Qué es la Gira de la Plata? Bueno, somos el matón policía motorizado de La Plata, Argentina. En 2004 sacamos nuestro primer disco, en 2003 hicimos nuestro primer concierto. Y nada, somos amigos, nos conocemos de la ciudad, la ciudad es una ciudad chica, La Plata. Bueno, la gira empezó en Mendoza el jueves, ayer tocamos en Espacio Celar. Y bueno, hoy tocamos acá en el Centro Cultural de la Meda. Se armaron como así, climas muy festivos, no sé, la gente cantando, bailando, haciendo podos. La verdad que estamos contentos con nuestros amigos chilenos que nos vinieron a ver. Por ser independientes, la verdad que viajamos bastante. Tuvimos la suerte de poder ir a Brasil varias veces, a Uruguay, a Paraguay. Bueno, ahora hicimos dos giras en Europa. Estamos contentos porque es algo que nunca pensamos que iba a pasar. Así que, nada, está bueno poder viajar, poder hacer lo que te gusta. Es una alegría, está buenísimo. Lo voy a viajar, viajar para tocar es como lo mejor que hizo el hombre. Todos los años de existencia. Estábamos grabando un disco de hace tiempo y durante este año sacamos un simple adelanto que se llama Mujeres Bellas y Fuertes. Y nada, es como un adelanto del nuevo disco que va a salir, esperemos el mes que viene. Se va a llamar la Dinastía Scorpio. Estamos ansiosos de poder mostrarlo y en todas partes, poder volver a Santiago en un futuro y poder recorrer los países que ya fuimos y países nuevos también. Mujeres Bellas y Fuertes Todo el día pensando, 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 que soñás con un barrio mejor y te quedaste mirando y a nada, y a nada. Amigo a piedra, necesito que me ayudes con mi auto otra vez para viajar a ese lugar nuevo. Amigo a piedra, necesito que me ayudas con mi auto otra vez para viajar a este lugar nuevo. Amigo a piedra, necesito que me ayudas con mi auto otra vez Todo el día pensando, pensando Vos soñás con un barrio mejor Y te quedaste mirando, la nada, la nada Amigo piedra, necesito que Me ayudas con mi auto otra vez Para viajar a ese lugar No, amigo piedra, necesito que Me ayudas con mi auto otra vez Para viajar a ese lugar No, amigo piedra, necesito que Me ayudas con mi auto otra vez Para viajar a ese lugar No, amigo piedra, necesito que No, amigo piedra, necesito que No, amigo piedra, necesito que No, amigo piedra, necesito que